Partado a la distancia de 8 rounds, categoría medio pesado, se enfrentan Rincón Rojo, oriundo de la ciudad de Boulogne, provincia de Buenos Aires, con un peso de 79 kilos 900. 7, 9, 900, Alejandro Emilio Valori. Hoy con Sergio Curbelo, nuestro director, Rincón Azul, oriundo de San Luis, capital, con un peso de 79 kilos 900. 7, 9, 900, Marcos Antonio Ahumada. Arbitro, el señor Rubén Meñe. Son jueces los señores, doctor Alfredo Culli, doctor Luis Toffi, y el señor Pedro Gutiérrez. Vicaliza, la federación entrerriana de boxeo. Médico de turno, Daniel Ojeda, Diego Enrique Tenerani. Son 8 rounds, categoría medio pesado. Excedidos. Me vuelve loco, Daniel Hernando. ¿Qué vamos a comer? Él está morfando empanadas del hombre de gestión comercial. No sé qué vamos a cenar. ¿Puedo hacer un paréntesis? ¿Se acuerda que una vez le conté que una amiga mía luchaba por su vida, buscando su alma gemela por un trasplante de médula ósea? Bueno, la encontró. Qué suerte. Sí, estoy muy feliz. Afortunada y nos ponemos felices. Un gran abrazo para Laurita Herrera. Me está mirando. Donar órganos es vida. Primer round, segundos, una fuera. Donar vida es vida. Pantalón azul para Valori. Pantalón verde para Ahumada, que es invicto el puntano. Un poquito más alto, más flaco, más longilíneo. El flaco, Ahumada. Qué zurdo. Primer tema para solucionar de Valori. Girarle al revés. Partirle con derecha. Volver con color de mano izquierda. Generalmente los zurdos bajan el guante izquierdo. Y dejan la barbilla descubierta para la derecha del rival. Veremos si se da cuenta de eso, Mojarra. Que siempre ha ofrecido grandes espectáculos de gran emoción, de gran emotividad. Llegaba con la derecha. Chocaron la cabeza, por eso las disculpas. A pesar del peso, buena movilidad de los dos. El flaco que quería llegar arriba. Ahumada Valori. Que ha tenido un 2002 inolvidable en su carrera profesional. Seis combates ganados. Cinco por la vía del knockout en el 2012. ¡Epa! Tremenda derecha. Se cayó Valori. Izquierda me parece. Fue la izquierda primero y se fue al piso. Llegó neto sobre la cara. Se recuperó rápido, Mojarra. Me da la impresión que estaba mal parado. Vino el conteo. Lo va a buscar Ahumada. Va a ir al cambio de golpes. Siempre ofrece espectáculo este muchacho. Aún en la adversidad. Con Maxi Sosa se cayó también. Falla con el gancho de mano izquierda. Ahumada ahora lo va a buscar Valori. Otra derecha más cuando pasaba de largo. Y viene el conteo de nuevo. Falló con la izquierda y la derecha cuando venía. Está bien. No está sentido. Por eso lo va a buscar. Va a buscar ahora Ahumada. Se agranda Ahumada. Atención que Valori es muy guapo. Ha remontado muchas peleas. Lo va a buscar con la izquierda. Otro bombazo de mano izquierda desde afuera. No la está pasando bien Mojarra. El invicto puntano. Apunta y llega con la bomba de mano izquierda en recto. Veremos si responde Valori. Lo dio vuelta. Trata de recuperarse el hombre de Bulón. Tremenda pelea tenemos. Todas las izquierdas buscan desde cualquier ángulo. Las tira con una potencia tremenda Ahumada. Se amarra Valori. Que sintió las manos al cuerpo. Lo va a buscar Valori. Como diría los de la popular. Pega como una mula. Lo está midiendo el zurdo. No lo mide con la derecha. Son todas izquierdas. Apunta y llega. Al cuerpo o a la cabeza. Tira Aperka. Gancho. Lo que venga. Aún sin acortar. Sin llegar en la distancia adecuada. Se está yendo. Se va. Se va el primer asalto. Hubo dos caídas de Valori. Otra izquierda más de Ahumada. Tremenda. Perforó la guardia ahora de Valori. Lo mejor que le puede pasar a Mojana que termine la primera vuelta. Lo buscó ahora Valori con la derecha. Es guapo Valori. Si tiene una virtud es esa. La guapesa. Suena la campana y final del primer asalto. No está bien Valori. 10 para Ahumada. 7 para Valori. No lo esperábamos realmente este primer asalto. Teniendo en cuenta que más allá de que Ahumada venía invicto. Si revisamos su historial. No contaba con una calidad de oposición importante. Destacamos a Valentino Ochoa en 2011. A quien le había ganado por puntos. Y a Ramón Carlos García. A quien también le había ganado por puntos en 2012. Apreciamos lo mejor que pasó. Esta fue la primera vuelta. Tremenda la izquierda en punta. Sorprendiendo Valori. Al mentón y a la lona por primera vez. Es raro lo que te tiene con una izquierda en punta. Ahí falla la izquierda y sigue de largo. Y se come la derecha. Fijate. Ahí falla. Esta es la segunda. El ascendente. Otra vez con la mano izquierda. Quizás decíamos excedido de confianza. Por lo que le reconocíamos anteriormente cuando lo presentábamos. Había conquistado 6 victorias importantes. En el 2012. Ahora seguramente un boxeador con el corazón que tiene Valori. Valori enfrentará el segundo asalto de otra forma. Segundo round de la pelea. Claras ventajas para Ahumada. Que ha sorprendido a la cátedra. Era favorito Valori. Luego de todo lo que hizo en el 2012. Apareció Ahumada. De nueve peleas ganó cinco por knockout. Para tenerlo en cuenta. No lo deje pensar. Le dice Navarri. Lo va a buscar con golpes ampulosos. Se tendrá que cuidar. Va a buscar Valori. Amator va a morir. Lo está midiendo. Fuerzo de mano izquierda sobre la cabeza. Ahora Ahumada. Y además Valori no le ganó a desconocidos. A boxeadores ignotos. Hay que estar atentos en los cruces. Porque Valori se va a jugar. Y el surdo va a tratar de meterla a fondo. Como ya lo hizo en dos oportunidades en la primera vuelta. Ojos bien abiertos. No hay que siquiera pestañear. Están muy picantes esta noche. Busca con la derecha abrir. Ahora Ahumada. Otra vez filtró la izquierda esa en punta. Lo va a buscar Valori. Golpes abiertos sobre la cabeza. Ahora Ahumada. Tiene guapés y corazón Valori. En varias de las peleas del 2012 la pasó mal. Con Franco Sánchez. Con Sosa. Tremenda derecha. Ahora Ahumada. De Valori. Sobe la cara de Ahumada. Que quiere buscar con la perca de mano izquierda. La sintió Ahumada. Lo va a buscar Valori. Lo mueve con la izquierda en la cabeza. Otra derecha más ahora de Valori. Siempre es protagonista. Para boxeo de primera. Se le escapó el bucal Ahumada. Está mejor Valori en este segundo round. Bueno. Siempre ofrece espectáculo este muchacho. Y hay que reconocer que también salió más cubierto. Más atento. Un poco más concentrado. Sabe que no la pasó bien. Y que ha sufrido aquellos golpes. Pelea electrizante. Sobrevuela sobre el gimnasio. Padre de los capuchinos en locaux. Lo tuvo Ahumada en el primer asalto. Se recuperó Mojarra Valori. Que arrancó mejor el segundo round. Falla con la derecha Ahumada. Valori tira a la izquierda de cualquier ángulo. Tendrá que estar atento Valori. Que llega con la derecha arriba. Se tiene que cuidar de la réplica. Lo está midiendo con la izquierda. Va con precaución Valori a buscar. Buscando la distancia. Lo está midiendo con la izquierda. Va a partir la derecha. Lo sigue midiendo. Derecha arriba. Se cubre Ahumada. Que quiso repetir y no pudo. Está menos activo ahora el puntalo. Como midiendo los envíos. Le deja la iniciativa a Valori. Que lo va a buscar. Desde afuera con esa izquierda. Quiere marcar de nuevo. Se para ahora como diestro. Llegaba con derecha Ahumada. Quiere confundirlo Valori. Otra vez como zurdo. Mucho más tranquilo y expectante y cuidadoso Valori en el ataque. Para que no lo sorprenda. Buscaba con derecha de partida. También ha regulado la intensidad Ahumada. Producto de que es un combate a ocho vueltas. Algo que él no está acostumbrado. Movió bien la cintura Valori. Algo que no hizo en el primer asalto. Sobre todo cuando lo tiraron con ese recto de mano izquierda. Lo mandaron a trabajar defensivamente también. Llegaba con derecha. Le resolvió la barbilla. Otra derecha más de Valori. Retrocede Ahumada. Se han calmado un poco las aguas. Pero en cualquier momento puede venir el estallido. Busca desde afuera Ahumada. Se va la vuelta. Diez segundos finales. Parece ahogado Ahumada. Luego de un primer asalto tremendo. Donde tiró desde cualquier ángulo. Se va la vuelta. Con la derecha de Valori que no llega. La izquierda de Ahumada. Suena la campana. Y el segundo round ya es historia. La pausa. Y enseguida venimos. Retornamos en Concordia. Estamos diez para Valori. Nueve y medio para Ahumada. Diecinueve y medio para Ahumada. Diecisiete para Valori. Con lo justo por medio punto. Se lo llevó. El boxeador de Buenos Aires. Walter. Estamos en la tercera vuelta. Saludito para dos campeones del mundo. Erika Faría que está enfermita. Está viendo boxeador de primera. Se va a recuperar pronto. Y la camionera alegre. Que volverá muy rápido a los cuadriláteros. La campeona mundial OMB de los Welters. Lógicamente esperando por Jessica Bob y Calorina Álvarez. Y luego desde Panamá. Martín Perazo y Sergio Charito. Con la araña Vázquez y Apolinario. Gran velada en Panamá. Título gallo de la Asociación Mundial de Boxeo. Le pegó abajo del pantalón. Le pide disculpas Valori. Que toma todo con más cautela. Lo estaba midiendo. Llegó con derecha. Cruz de mano izquierda. Falla con izquierda. Ahora Ahumada. No tiene tanta puntería como en el primer asalto. Sigue trabajando Valori. Tendrá que llegar a zona de quiebre. Pero es peligrosísimo. En las réplicas. El puntano. Lo estaba midiendo Valori. Bien cubierto estaba Ahumada. Tiene que buscar abajo Valori. Tiene que quemar abajo. Se cubre bien arriba Ahumada. De cualquier manera sigue buscando arriba. Con el llate de mano izquierda para abrir Valori. Media distancia. Ahí tiene que trabajar. Tiene que repartir los golpes. Abajo y arriba. Si quiere revertir la historia. Ahí está. Derecha primero arriba. El gancho abajo. Es todo de Valori. En el segundo round. Equilibró un poquito. El zarpazo ahora de Ahumada. Atento estaba. El paso atrás de Valori. Llegó a col izquierda. Fallaba con izquierda. Ahumada. Tendrá que estar muy atento. Tiraba una izquierda boleada. Ahumada que no llegó. El paso atrás. Tiró el torso hacia atrás. A justito Valori. Uno de esos ascendentes fue el que lo mandó a la lona Valori. Me parece que apunta a una mano. ¿No Ahumada? Ahora de rato se toma licencias. Sabe que está cómodo por lo realizado en la primera vuelta. Trabajó bien en el primer asalto. La izquierda abajo de Ahumada para sacárselo de encima. Va Valori. Fallaba con la izquierda en cross. La derecha en recto ahora por parte de Valori. La izquierda de Ahumada. Está mejor Valori en el ataque. Toma la iniciativa. Se quiere meter adentro en el infighting. Allí tiene que trabajar si se mete. Falla con la izquierda boleada. Ahora Ahumada. Ahumada falla en eso. No tiene concentración. Y la inteligencia necesaria. Que cuando achica Valori tiene que contrarrestar con golpes curvos o ascendentes. De todos modos se defiende bien hasta el momento. Lo está midiendo Valori. Falla con la izquierda Ahumada. Bien cubierto Valori. Lo va a buscar Ojarra. Quiere trabajar el cuerpo en el cabeza a cabeza. Se quejó de un golpe en los riñones a Ahumada. Que no vimos. Y es el árbitro que tiene que continuar. Atención. Lo va a buscar Valori con la derecha arriba. Otra izquierda más de Valori. Fallaba con la izquierda Ahumada. Que responde ahora con el recto de Mara izquierda. Se calienta la pelea otra vez. Suena la campana. Ante el griteío no se escuchaba. Pausa. Ya venimos. También necesitamos un descanso. Retornamos con boxeo de primera. Vuelta, 10 para Valori, 9 y medio para Ahumada, 27 para Valori, 29 para Ahumada. ¿Walter? ¿Cuarto round o quinto? Cuarta vuelta. Cuarto round. Ya perdí. Se han castigado tanto. Fue una pelea tan intensa. Que uno por momentos pierde la noción de las vueltas y dos rounds. Valori salió con todo. Lo espera Ahumada. Toma la iniciativa Mojarra. Lo mandaron a trabajar al cuerpo también. No solamente arriba. Perforó bien con la derecha Valori. Izquierda en cross. Responde Ahumada con golpes rectos. Quedan amarrados. Epa. Se fue a piso el puntano. Un resbalón. No pasó nada. Ahumada te puede noquear con una sola mano. Da la impresión que Valori es por demolición. Siempre lo ha demostrado en todas sus peleas. Le cuesta. Le cuesta. Tiene que trabajar con Maxi Sosa, con Franco Sánchez. Busca al cuerpo. Castigó bien. Perforó con el gancho de izquierda al hígado. Respondía con la izquierda. Ahora Ahumada. Lo va a buscar Valori. Fallaba con la izquierda. Por adentro. La izquierda penetró. Perforó por parte de Ahumada. En el cabeza a cabeza. Cuidado. En el cabeza a cabeza. Pero no fue para tanto. Me parece que está exagerando Ahumada. Que se toma sus tiempos. Fue apenas un toquecito. ¿Cómo toma tiempo, no? La cuestión. Acá vemos el toquecito. No me parece que haya sido para tanto. ¿Pero qué? ¿No quiere seguir? No. No lo llegamos a apreciar porque justamente estaba la guardia cubriéndose. No, está simulando. Está simulando. Le están sacando los guantes. Le están sacando los guantes. No, 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 nada querido. No, no. No estoy para nada de acuerdo. O sea, observemos la vista de Ahumada. Le chocan las cabezas, pero no es para tanto. Pero parecería ser mareado. O sea, observando los ojos. Vamos a darle la derecha y creerle. Mirá, acá lo tenés de nuevo. ¿A vos te parece que eso puede derivar? Yo creo que ya no tenía más nafta. No tenía más oxígeno para seguir. Acusa esto. A ver el árbitro qué decide. Está hablando con los jurados. Quiero saber qué va a decidir el árbitro. Si choque de cabeza accidental o descalificación. Ya te digo. Ya te digo. Desde mi punto de vista, porque está equivocado. Estaba para seguir. Y simuló. El árbitro recogiendo las tarjetas. Me caí, me levanté. Eso tenía huevo. Y abandono. Saluda a todos los pibes. A ver qué dice el árbitro. Abandono, dice. Lo caos técnico lo abandono. El sistema lo abandono. Por eso, abandono técnico. Que es no caos técnico. No caos técnico. Ganó Valori por no caos técnico. Seguro. Perfecto el árbitro. No caos técnico. Ganó Valori. Estoy totalmente de acuerdo. El árbitro opinó igual que yo. Que no fue para tanto. Apenas un toque. Estaba muerto. No tenía más oxígeno. Simuló el cabezazo ahumada. No tengo ningún tipo de duda. Se tocaron los dos. Se tocaron. Correcto. Yo opino lo mismo. Se tocaron. Claro. Se quejaba también Valori porque tenía ganas de seguir combatiendo. No caos técnico en la cuarta vuelta. De acuerdo a lo que vi el desarrollo de la pelea. Tiró todo en el primer round ahumada. Y se quedó sin aire. Todo. Como venía a la mano. Cuando quiera Alisandro. No tiene nada. Absolutamente nada. Que hay de gran guía. Fallo de la pelea. Ganador por abandono en el cuartel round. Alejandro Emilio Malori. Rectificamos el fallo. Estimado presentador. No es más abandono. El knockout técnico. Knockout técnico en el cuarto round. Ganó Alejandro Valori. Lo que hizo más ahumada simuló un cabezazo que existió. Pero no fue para tanto como para estar tan mareado. Como para que lo lastimara. Fue un toquecito que quede claro. No fue un cabezazo tremendo como para dejarlo mareado. Rectificamos el fallo. Ahora lo va a ratificar. Ganador por knockout técnico en el cuartel round. Alejandro Emilio Malori. Ahora sí, estimado anunciador. Lissandro Araya. Knockout técnico en el cuarto. Ganó Alejandrito Valori. Le ha ganado Mojarra a Alejandro Valori. Le quitó el invicto a Marco Antonio Humada. Que simuló el cabezazo que existió. Pero no fue para tanto. Coincido con el árbitro. Suma su victoria número 12. 9 antes del límite. Cuando estábamos observando que de a poco se iba recuperando. Encontrando combinaciones y manos certeras para dar vuelta a todo lo que había sufrido en la primera vuelta. En todos modos, entiendo que le puedo dar la derecha a Humada y creerle que realmente fue conmovido. Knockout técnico cuatro. Para Alejandro Emilio Malori no fue su mejor noche. No, ha hecho mejores pelea Valori. Antes de irnos a la pausa para completar la información de lo que viene antes del combate de Jessica Bob. Repetimos, Roberto Laraña Vázquez, John Apolinario, categoría Gallo en la versión de la Asociación Mundial de Boxeo. Y en la categoría Mini Mosca, Federación Internacional de Boxeo. John Riel Casimero frente a Luis Alberto Ríos. Todo esto después de esta transmisión. Enrique Cresto, senador nacional, ¿está conforme con lo que está viendo? La verdad que muy conforme el acompañamiento de la gente. Así que bueno, agradecerle a Osvaldo, a Jessica, que la tenemos como una local acá. Y bueno, realmente esto es Concordia, acompaña siempre estos espectáculos. Estamos gratamente sorprendidos por la concurrencia, lo dijimos en el arranque de la transmisión. Bueno, Concordia es una ciudad que le mete mucha pasión al deporte, acá hay importantes acontecimientos. Así que bueno, agradecerle y agradecerle al gobernador de la provincia, al intendente, sin el cual no hubiera sido posible porque el gobernador Rivarri fue el que puso esta impronta en la provincia de tener espectáculos, no solamente los deportivos, sino en toda índole. Así que un agradecimiento a ellos que nos han acompañado cuando soñamos con tener un título del mundo en Concordia, que es algo inédito acá, ¿no? Gracias Enrique, muy amable. Siga disfrutando. Gracias a ustedes por acompañarnos también. Vamos a la pausa, enseguida venimos. Continuamos en boxeo de primera. Ya se viene Jessica Bob y la venezolana Carolina Álvarez. Gracias. Gracias. Gracias.